hola hola con todos muchachos bienvenidos a este nuevo vídeo de coreldraw 2021 en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de recortes si bien es cierto este procedimiento lo realizamos muy a menudo en un programa llamado photoshop que pertenece a la compañía de adobe aquí en corel vamos a realizar el mismo procedimiento de la siguiente forma para ello en primer lugar voy a insertar una imagen presionando la tecla control y para importarlo lo voy a buscar lo tengo aquí con el nombre de modelo y lo voy a importar voy a trazar y le voy a dar las siguientes medidas que está en centímetro 25.26 y también en altura 25 puntos 26 enta ahí está en coreldraw tenemos dos formas de realizar un recorte a una imagen la primera forma es como una opción de power clip el enlace del vídeo les voy a dejar en la descripción pero aquí nosotros podríamos emplear la herramienta decir para generar trazos al borde de nuestra imagen y luego con la opción colocar la imagen sobre ella bueno aquí realmente nosotros vamos a emplear una plataforma esta plataforma viene junto con el paquete de coreldraw si nosotros nos dirigimos a este punto donde dice iniciador clic vamos a encontrar todas las plataformas que están adheridos a coreldraw y entre ellos nosotros vamos a emplear corel photopaint si adobe tiene su illustrator y photoshop aquí la compañía corel cuenta con coreldraw y su photoshop se llama photopaint para comenzar a editar la imagen nos vamos a dirigir a la ficha mapavit clic y vamos a encontrar la opción que dice editar mapavit visualiza esta ventana y como ustedes notarán en la parte superior tengo el logo de corel photopaint esta es otra plataforma así que se encarga específicamente a retoques fotográficos como photoshop voy a maximizar la ventana y en esta plataforma lo que voy a realizar es clic en la ficha imagen y me voy a la primera opción que dice el laboratorio de recorte esta nueva ventana que acaba de salir también lo voy a maximizar procurar de tener una imagen en alta calidad y con un fondo en particular que sea sólido de un color para que el trabajo de recorte se nos haga mucho más sencillo aquí recortamos de la siguiente forma primero le voy a dar un tamaño de plumilla en este caso le voy a dar un tamaño de 50 y fuera y lo que voy a realizar y lo siguiente como la herramienta pluma lo hace en photoshop me voy a posar al borde de mi imagen juntamente con una parte del fondo y voy a comenzar a arrastrar todo el contorno lo mismo lo voy a hacer de este extremo procurar tomar la parte de la imagen juntamente con una parte del fondo solamente aquí debemos tener en cuenta la paciencia y la precisión que nosotros le demos para poder recortar o quitar un fondo una vez que nosotros hayamos terminado repasar todo el contorno de la imagen voy a utilizar la herramienta relleno interior o la letra f clic y voy a hacer un clic la parte que se va a quedar visible que es la imagen de la modelo clic se va a sombrear de color azul porque el color de relleno es de color azul que también se puede cambiar luego me voy a la opción previsualización y se mostrará de esta forma el fondo se acaba de ocultar lo que tengo que realizar a continuación es modificar pequeños retoques por ejemplo aquí también cuento con las herramientas de la mano y las herramientas de zoom voy a emplear las herramientas por ejemplo zoom voy a marcar sólo esta área y voy a proceder a eliminar los bordes que sobresalen para ello voy a utilizar la herramienta quitar detalle o la letra r o también con clic derecho vamos a presionar el mouse y como notará ahí se está eliminando todo contorno que sobresale de esta misma forma nosotros podemos ir eliminando uno por uno todo desperfecto que se encuentra en nuestra imagen voy a reducir el zoom otra vez voy a trabajar con zoom pero esta vez me voy a ubicar a este extremo que se visualiza de este fondo en este caso yo ya no lo tengo que quitar sino tengo que visualizar el color con que estaba desde el cabello así que esta vez voy a utilizar la herramienta añadir detalle o la letra al utilizar esa herramienta al hacer clic verán que el cabello se comienza a teñir se comienza a pintar del mismo color con que estaba anteriormente lo que estamos haciendo en este caso es de ocultar toda área que hemos ocultado pasando el herramienta anterior sobre el borde vamos a bajar un poco el zoom para seguir viendo detalles podemos también utilizar la propiedad que dice fondo clic nos va a visualizar una lista y le voy a dar negro más ok también de esta forma nosotros podemos ver que nuestra imagen está quedando por ejemplo me voy aquí a esta área voy a dibujar un cuadrado para que visualice y le voy a quitar toda esta parte que está sobresaliendo de aquí con calma y poco a poco su imagen va quedando perfecto aquí también la parte superior un poquito la herramienta a quitar ahora lo que voy a realizar es darle en el botón ok como finalizado que va a quedar de esta manera aún yo me encuentro como notarán aquí en la plataforma de photopaint tengo que hacer clic en el botón finalizar edición tengo que darle en la opción si la pregunta que dice desea guardar en este momento tengo que salir de la plataforma de photopaint y como verán aquí me acaba de visualizar mi imagen en coreldraw esta vez pero ya sin el fondo solamente se encuentra la imagen recortada voy a presionar la tecla control y para importar un fondo lo tengo con el nombre de cuadro importar lo voy a dibujar extremo y le voy a dar la siguiente medida le voy a dar 40 centímetros de ancho como también 40 centímetros de alto lo que voy a hacer es aquí los siguientes con imagen recortada imagen recortada lo voy a trasladar hacia el recuadro voy a hacer clic derecho sobre esta imagen orden y lo voy a enviar hacia atrás de la parte muy bien también nosotros podemos utilizar la herramienta contraste y brillos como también lo tiene photoshop presionando la tecla control b me vas a visualizar brillo contraste intensidad yo solamente aquí le voy a dar un contraste de 15 para que la imagen se vea mucho más claro que les gustan le pueden dar un poquito más y van a notar que la imagen se ve mucho más claro con una piel mucho más lisa le doy un ok y de esta forma me quedaría mi recorte bueno muchachos esto ha sido un vídeo muy corto acerca de recortar una imagen espero que les haya gustado y por favor no olvidar en suscribirse y será hasta un próximo vídeo de CorelDRA 2021 el vídeo de CorelDRA 2021